El turón es un mustélido de gran fiereza y arrojo que puede llegar a enfrentarse con enemigos muy peligrosos. Los bosques de ribera son el ecosistema ideal para el turón, que aunque no son buenos nadadores, en sus orillas y frondosos alrededores encuentran gran variedad de alimento. Estos mustélidos son depredadores generalistas que incluyen una amplia dieta en su menú. Se alimentan sobre todo de roedores como conejos y ratas de agua, aunque también cazan aves, anfibios, crustáceos, peces y hasta culebras. El característico arrojo de este pequeño mamífero le hace adentrarse sin miedo en cualquier hueco para obligar a salir a sus víctimas. Parece que esta culebra es más grande de lo que pensaba el turón. No es venenosa pero mide casi el doble que él y es constrictora, por lo que en cualquier momento podrían invertirse las tornas, pero el ofidio está aterrado ante la insistencia y ferocidad del mustélido. Aunque si éste no logra clavarle cuanto antes sus agudos colmillos cerca de la base del cráneo, la culebra podría escapar. Posiblemente la presa estaba por encima de sus posibilidades. El gasto energético ha sido enorme, aunque nada es demasiado peligroso para el valeroso turón, que pronto encontrará nuevos recursos en el fructífero Bosque de Ribera. El gasto energético ha sido enorme. El gasto energético ha sido enorme. El gasto energético ha sido enorme.